Bueno, damos comienzo con esta pequeña rueda de prensa, la cual va dirigida para Kirin Norte, ya nos acompañó aquí mi amigo Algodonero, quien también es una pieza fundamental, por lo cual se nos ocurrió este tipo de eventos, porque él se hizo viral, él anda viral, pero tuvo su boom, bien chido, con la máxima banda, a ver si ahorita me puede platicar un poquito. Y bueno, empezando, mi Kirin Norte, Alejandro Cordero, ¿cómo empezó tu proyecto? Hola, buenas tardes a todos, aquí mis compañeros que están aquí, las chicas guapas también, mi onda pasó, yo tenía dos años en payasito, y en fotógrafo ahorita también, nomás que salió más la cantada, hay que cantarle a mi público. Tengo poquito en la música, cinco meses, ya oficialmente con Kirin Norte, porque cantaba nomás así, y transmisiones y todo ese rollo, y espero que la gente me siga apoyando, le doy gracias a todos por seguir, aunque me han dicho ahí en el país que canto feo, que todo, pero canto mejor que otros. Y gracias a las personas que aquí están, que no me dejan atrás, como aquí está mi amigo Julio Lira, que siempre nos hemos aventado canciones en las tocadas, un saludo para ellos y su equipo, y todos mis compañeros músicos, porque yo no soy un músico cualquiera, estoy cantando karaoke, muchos que han cantado karaoke no han llegado, no han pegado, yo no estoy metido en cosas malas, a mi pueblo estoy cantando y gracias a la gente que me apoyó. Un fuerte aplauso para todos. Y bueno mis queridos, este año ha sido tu año, este 2024, ¿cómo empezó tu carrera este año? ¿Qué te impulsó? ¿Cómo se dio esto? Porque bien sabemos que tuviste un boom bien fuerte en la feria, pero platicanos cómo estuvo esto. Fue un 18 de enero del 2024 en la coronación de los Reños, que gracias a mi primo José Luis Alvicha, como familia que es también mía, por parte de mi papá y de mi familia, le doy las gracias a él que me fundó, me formalizó en la feria, y la gente vio, y si la gente decía que si yo no cantaba en la feria, que si no me presentaba iban a agarrar la presidencia, imagínense chicas piedras. Espera, esperate, ¿dicían que iban a tomar la presidencia? Sí, pero a ver, ¿cómo empezó eso de Facebook? ¿Qué fueron los que empezaron? Porque aquí los estoy viendo, hasta se vinieron del mismo color. Sí, no, traen un diferente color, nomás por el logotipo, que ellos son seguidores también, y se los agradezco mucho que esa camisa se ve muy bonita, con esa barbita de chivo y esos lentotes, y aquí ellos solamente en un mensaje, se dieron mensaje. Sí, pero a ver, a ver, este, ¿cómo empezó la bulla del Facebook? Porque por ahí empezó mucho. Sí, a ver, pásales el micrófono. A ver, mi Paya, y usted, mi Juanjo, ¿cómo empezó este show de Facebook? ¿Por qué fue donde empezó el Cocharrera? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Esto empezó desde que Kirris Norte transmitía, y nosotros le dábamos like, y pues lo comentábamos, ¿verdad? Y así, nos íbamos, así, día tras día, seguía transmitiendo, le dejábamos like, comentábamos, memes, 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 y de todos. Buenos comentarios, malos comentarios. En una entrevista que usted le hizo, me negó que yo era su manager. Para que me niegue, yo seguiré siguiendo a su manager. ¿En el original? En el original, ¿eh? Sendo el micrófono acá a mi amigo Paya. O sea que hablamos, buenas tardes, este, acompañando a mi compa Kirris, viejón, ya sabe que estamos para apoyarlo, y esto empezó, usted sabe cómo empezó, viejón, y aquí estamos, viejón, y qué bien que toda la gente que ha venido, y ya ha respaldado eso, me da para arriba, y me gusta que mi pueblo no me va, ¿no? Exactamente, mi querido, sí, ánimo, y bueno, para adelante, viejón. ¿Y todavía no han sido negados? Eso de negar, se pelearon en el grupo allí en el país, pero no fue negación, lo estimo mucho, me va a contestar ahora siempre la amistad que hemos tenido desde que nos hemos conocido, porque usted nos pone la gasolina. Entonces, tengo una amistad con usted siempre, y un aplauso a Chemin Pan, porque está con nosotros. Y bueno amigos, este, ya se aclaró cómo empezó el compa Kirris, cómo comenzó, quién le dio la formalización oficial, cómo empezó lo del Facebook, lo de la Buya, ahora vamos a comentar cómo hizo esto del Kirris FED 2024, donde también fueron los presentes, los que empezaron con esa tarde, como siempre, el Paya con José Zamudio, Paya en el FED. Platíquenos, cómo comenzó, cómo comenzó eso. Cállate, qué hacen, qué hacen. Cállate, a ver, ¿qué hacen? Es como, es como. Esa es una. ¿Quién fue el primero que comentó? Bueno, era usted. Hola, buenas tardes. Este, estábamos bien platicando un día, y le dije, hay que organizarle algo pequeño al Kirris, ¿verdad? Esa es una, pura rata, y sí, estábamos en pura rata, pero no nos hizo grande, el pedo, ¿verdad? Este, y ya, no, pues que en grande, bueno, que en grande, todos estamos pa' jalar y Kirris, usted, porque cuando sea mañana un chalino banjo, no nos olvide. Pero bueno, que nos platiquen mi Paya y Juan José, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, este, antes que nada, el compa Paya me platicó, me platicó, me dijo, ¿qué onda, amigo, vamos a hacer algo al Kirris? Y le dije, ya, pues ya, no estás jugando, si se va a hacer algo que se haga bien. Bueno, no, no, digo, esto es algo en serio. Me unió un grupo que hicieron por ahí, hubo gente que sí colaboró de corazón con mi Melis, con mi Juanjo, bueno, muchos, este, mi Julio. Tanta gente que se podría mencionar, pero la lista es muy grande. Ya me agregaron a ese grupo, yo ahí dije, no, pues yo les ayudo con la publicidad y todo eso, con lo que se pueda dar con la página. Bueno, pues como que me comprometieron, ¿verdad? De que, eh, pues, pues busca a los patrocinadores, que apoya, que este y que el otro, tú que conoces gente. Y un día ahí platicando con mi Paya, le dije, oye, mi Paya, ¿cómo ves? Si vamos acá con, pues con gente que tenga la niña, ¿no? Le dije, vamos a, vamos a, vamos a golletear a mi carnal, a ver con cuántos voy a, a, a los de Semillas, Gaucín, a los de Abarrote, este, Alondra, este, Alclima, fue uno de los chidos. Que a los del pollo, dije, esos deben de tener billetes. Bueno, con gente pesada y, ah, este, novedades a la ir. Bueno, tanta gente que fueron más de 60 patrocinadores, más de 60 comercios, los cuales los podrán ver ahí en el flyer que hice. Todos están, hasta los que dieron poquito, a ver, company no lo puse porque dio 10 pesos, pero es mi amigo. Claro, claro, se le agradece. Es, es broma, o sea, no es broma que dio 10 pesos, pero, pero bueno, pero sí los dio. Este, y así, este, se juntó una granilla. Hablé con gente, como por ejemplo, gracias a René, que es el caldero, gracias a las que estuvieron repartiendo, a los que estuvieron, a los que estuvieron haciendo los mandados, que las tortillas. Ah, porque hubo patrocinadores que de tortilla, que de, de pollo, de, de agua purificada, de tantas cosas, es que en serio, este evento, bueno, nosotros también pusimos poquito en nuestra bolsa, pero sin la ayuda de todos los comerciantes, de la gente de Estados Unidos, este evento no se hubiera llevado a cabo. El cual es totalmente gratis, del pueblo y para el pueblo. Y, pues, una mención en especial, pues, a todos los paisanos que están en Estados Unidos, como a Loraima, a Imanuna Lanilla. ¿Quién más? Zacatecas. ¿Quién? Zacatecas. ¿Magorro, Zacatecas? Cachis. Ah, Mitoto. Eh, Mitoto, Cachis. ¿Quién más? Clinton. El Cuto. Del Sado. ¿Quién más? El Sado. El Sado. Ese sí es del Sado, no como, no como la rueda. Eh, ¿qué más, eh, a quién nos mencionamos? Porque queremos mencionar a Camuflaz, a varias gente, al Piojo, al Piojo Norteño, este, el presidente, pues, obviamente, también nos acudió, porque es el presidente, como nos van a decir, ir con él, ¿verdad? Este, aquí agradecerle que están presentes al haciéndico municipal, Karina Portillo, a las reinas, a Evelyn, a Sugei, la otra, no, la otra reina no nos pudo acompañar porque que, otra vez, una poquillo malilla, ¿verdad? Pero, ahí, ahí nos manda, le mandamos saludos y, y, y luego, otra cosa, este, los, los que, como, alogonar, ¿cómo se puede decir? Sí, pues, alogonar. Bueno, las personas, los artistas confirmados, así le pusimos. ¿Quién fue el primero, fue? Chesito. Chesito Castejón, que. Fue Tirito. Ah, fue Tirito. A ver, platícalo, tú, mi pala, pásale al micrófono. ¿Cómo estuvo los, a mi pala? A ver, dime, viejo. ¿Cómo, cómo se te ocurrió ese, a mi pala, porque fue tu idea, eh? No, yo sé, que fue mi idea, pero no, no, es que, como Tirito, bigote norteño, bautizado por los, sax, ¿verdad? Bautizado por todos, de él. Bautizado por todos, de él, exactamente, bautizado por todos los del grupo, ¿verdad? También, dije, Tirito tiene talento para cantar. ¿Pues ya le conoces la voz ya? Sí, sí, es mi vecino, bueno, ajá, bajajón. Ajá, y, pues, se me ocurrió grabarlo, y, eh, con irme, viejo, y aquí está presente la voz. ¿Y se vio bien chido el video? No, se luce, se luce. Se luce el viejón. Se luce el viejón. A ver, pásale al micrófono. A ver, Tirito, chasé unas palabras, Dios. Muy buenas tardes, Ainhocto. Me da mucho gusto en saludar a los que nos estén acompañando este 2024. 2024, Carroga, Feris. No, Kirris. Mi Kirris, Feris. Este, no, pues, yo estoy muy contento con ustedes, y los pude acompañar, pues, ahí con mis, pues, no, no diré que canto muy bonito, pero, ahí ustedes lo dirán. De todos modos, de cualquier manera, me gustó, y, y esto estuvo de ambiente, este, esta fiesta, en honor a mi Kirris, para solventar sus, sus actividades artísticas que representa para, para prepararse para un buen músico, porque solamente así se llega lejos. Si usted quiere salir adelante, sobre todo, tener confianza en sí mismo, y tener fe, para poder, sobre ir, salir adelante, solamente Dios, nos ayuda, y a todos ustedes también, que los acompañe, donde quiera, que se encuentren. Mis deseos para, para toda la Unión Americana, California, Texas, Fort Worth, Santa Paula, California, y para Kansas City, y Colorado, y la calle Juárez, puro bicha. Y, y, y bueno, este, ¿quién fue el segundo artista confirmado? Chesito fue el, ahí, ahí le va, Chesito fue el, bueno, vamos por partes, este, Chesito fue el segundo artista confirmado, lamentablemente, pues, no, no pudo venir, porque anda jalando, trae unos jalecidos pendientes, pero un saludo, para José Castrejón, y los exclusivos. Este, ¿quién fue el tercer artista confirmado? Ah, no, ah, caretero Chaco Mix, este, yo, yo lo recuerdo a usted, a ver, cómo nos conocimos, bueno, usted ya me conocía, pero la primera vez que nos vimos. Este, la primera vez que nos vimos, fue aquí en el parque, aquí abajo, ¿no? Tengo un parque, el parque, el parque genial, ahí lo miré, y me le acerqué a algún lugar, no, ah, le trae la cámara, para grabar una canción, ¿no? No me acuerdo, me acuerdo, dije, bueno, ¿qué anda con esto, señor? Y luego, luego, de lejos, de lejos, vi que tenía una bocina, y se estaba echando una relota, y dije, ah, caray, este, este señor trae show, y luego me, me dijo, venga, y le dije, venga, usted, y sí, vengo, y luego dijo, no, pues, este, yo, yo le hago la cantada, ahí, ahí le ando haciendo la lucha, y luego le dije, bueno, bueno, a ver, sí, sí, cierto, saque el Face, y a ver, pues, que me dijo que transmitió en vivo, ya me enseñó sus videos, y dije, no, no, trae show, trae show el señor, y ahí le dije, un día nos echamos unas cabanas allá en mi cazadero, y pues, así quedó, ¿verdad? Y luego, como andábamos con esto de, buscando gente talentosa de Senato, a la cual nos le le ha dado el apoyo, y dije, ahí está mi compa, el chato cayotero mix, el rey de las cabanas, le mandé mensaje, y usted luego dijo, halo, y luego confirmó, y luego hasta me mandó un video, ¿se acuerda? Lo subimos al Facebook, y ahí, tercero artista, artista confirmado. Le confirmamos ahí, que asistía, aquí, 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 al parque lineal. Gracias, les doy las gracias, que me dio la invitación, apoyando aquí al amigo, uno para arriba, y, pues, agradecido por la invitación que me hicieron, no sé, que agradecer aquí, y aquí también. Muchas gracias. Esto es Fain Out. Y, bueno, este, el cuarto artista confirmado fue el grupo destacado, ya se me fueron, más, bueno, ya nos sacamos la foto con ellos, pero eso les platico cómo estuvo. No, él fue el quinto, y vamos a dejar el último. Ese día fue el domingo pasado, les he hecho la misión. Hagan en cuenta que dijimos, es que el flyer ya lo había hecho el miércoles de la semana pasada, estaba programado para el 16 de febrero, pero estuvo lloviendo, y había poco presupuesto, y dijimos, qué bueno que llovió para posponer el evento, y en ese flyer teníamos unas fotos bien feyotas, la neta. Este, mi pa, mi pa ya, pues, acá era como, como anda, cuando anda jalando, pero traía una caguama en la mano y se veía mal. El kirris con una, un saco así, una camisa chistosía, toda capiroteada, y yo, pues, ahí también todo, todo, todo pardo de la sociedad, y dije, ahí platicamos, dije, no, no, vamos a sacarnos unas fotos bien, con una cámara bien, ahí en el parque. Ya nos sacamos fotos, pero ahí estábamos, de grupo destacado, ensayando. Como tenemos buena relación, yo los conozco bien, y dije, qué onda, déjenme que el kirris se eche un palomazo con ustedes, y no, corto, dijeron, sí, que se venga, porque ya habían colaborado en la feria. Y, pues, ya, ahí hicimos una transmisión en vivo, ahí la pueden ver, que duró como una hora, ¿no? Se desecharon que la chueca, versión, Quiere el Norte, versión cerreño, con un grupo destacado, y, pues, ellos fueron los cuartos artistas confirmados. Sí, pero, y el quinto artista confirmado fue Dalgodonero, tú fuiste ese que lo contactaste, mi compa, ¿qué ves? ¿Cómo fue? Yo con él tengo una amistad de ahora que tengo dos años en el video, con los estudios Hernández, y todos mis amigos, los camaradas, pues, son amigos, no van a venir a nadie. Con él tengo una amistad, ¿verdad? Lo he grabado en sus canciones, sus éxitos, y está echándole ganas, y, pues, le mandé un mensaje, va a venir el kirrifex, digo, sí, ya, todavía hay que verlo, si es cierto, porque mucha gente pensó que yo mandaba lanzando el candidato, no, le dije, es un evento que todos nos están organizando, se los agradezco de corazón. Total, hermano, le dije, mándame un video, de volar. Sí, de volar. Te lo mandé, ¿verdad? Y los doy yo. Sí, buenas tardes, bueno, mi amigo, mi nombre es Salvador Casio, toda la gente me conoce por el algodonero, y así soy, claro, ya que de mi kirrifex ya lo conozco hace como tres años, ¿no, mi kirrifex? Él andaba trabajando en su trabajo de fotos y, ¿pa' dónde? Pues para allá, ¿pa' dónde? Que pa' acá. Y me invitó, y aquí estoy, claro, estoy a las órdenes del público que me quiera invitar a cualquier evento que tenga, estoy a las órdenes de todos ustedes, gracias a mi compa, aquí, Yoma, a mi kirrifex, a todos los compañeros, gracias, y aquí, claro, apoyando a mi kirrifex aquí en este evento que va para arriba, mi kirrifex, ¿eh? Gracias. Y aquí estamos por apoyar, ¿eh? Se los agradezco todo de corazón a todos, ¿no? Enseñiga aquí, ¿eh? Ok, ok, sí. Un saludo para Llovas, para Kirrifex, para el compa Paya, para el compa Juanco, para el algodonero, para el rey de las Cahuamas, para las reinas, para las tres reinas, para los vecinos, para Juan Salas, que nos acompañaron aquí en este evento, que fue un evento muy bonito, ¿verdad? Sí. Para, para Juan de las Cuevas, para... ¿No está la raza de las Cuevas? Ahí abajo, no está nadie de fuera, a ver, griten. Para el alto. Para la abuela de la de Nal. Sí, la de... Para la Cine, ¿verdad? Y todo, ¿qué estaba aquí? Que a lo mejor, este... Pues, a lo mejor todos en las redes sociales pensaban que era una broma, pero fue una broma en realidad. Hicieron, ¿verdad qué? El compa Paya, el compa Juanjo, el Piojo, el compa Zacatecas, el Arias, el Toto, el Cachis, Loraima, el Loraima Almeida, pero aquí estamos apoyando al compa Kirris, a Monchis, que pues fue el que más les subió en el ticket, en... ¿en qué? El Memes, sí, el Memes, sí. A la Briggi, que pues que... Era la reina, ¿verdad? También se hizo, bueno, es que estamos hablando de Briggi, es que es en Briggi, para no decir mal, Briggi, la que viene, es en italiano, Briggi. Y ella pues también se puso en ese meme que también doña Carmelita Longoria, que también era, ella canta también canciones, no sé si lo hayan invitado, pero... Y ahí también se comentó lo bueno que hubo aquí compañeros que aquí están y la gente que vino, ese es el apoyo que a mí me da... Estoy orgullosa de que haya venido la gente que no me hagan abandonado y... Un ratito de musiquita, espero que vayan, porque si no marihuana, seguro mañana. Oficialmente, este, pues no contábamos con las reinas de la feria 2014, ¿verdad? Entonces lo que vimos, que llegamos nosotros a los altos, ¿verdad? Que llegamos nosotros, pues mi esposa, mi piñada y mis hijos, empezamos a apoyar todo. El compa Paya, que con él he tenido contacto, con la güera, con el compa Juanjo, con el Chiojo, con Miguel Cetaz, y nunca vimos que la presencia, o sea, ocupábamos, era una caravana, esperábamos, más grande, pero somos los que somos y estamos los que estamos. Y no, mi compa Yola. Y bueno, amigos, este, aquí, pues le vamos a dar la palabra a todos. Ahora, usted, síndico, ¿qué opina de este pequeño evento y qué le desea el compa Kirri? Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes y también a los seguidores de la página. Bueno, pues yo conozco a mi amigo Kirri y es muy buena persona, bueno, lo he conocido, sí, lo considero mi amigo. Es cariño también, igualmente. Y pues nada más aquí para desearte, amigo, el mayor de los éxitos, que yo sé que te va a ir muy bien, primeramente Dios, y agradecer también aquí a todos sus amigos, pues que Dios, de alguna u otra forma, te han estado apoyando y venimos, este, pues también acompañándote y diciéndose que, pues, tienes todo nuestro apoyo. Gracias, gracias, cariño. Hablamos muy bonitos. Bueno, este, las rehenas, ¿qué opinan usted, Belén? Y su gente, ahí se lo pasa. Pues muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Buenas tardes. Este, pues, desearle toda la suerte a nuestro amigo Kirri, ¿verdad? Que no se deje creer por malos comentarios, porque malos comentarios siempre son buenos y malos. Oye, nos le dejo a las tías, ay, mira, mira cómo se ve, ¿cómo se ve? Y pues, que le eches muchas gracias. Gracias, amigo, Belén. Gracias, gracias. Primeramente, buenas tardes. Y, pues, desearte el mejor de los éxitos y, pues, qué bonito que tengas esta clase de amistades que te estén apoyando en este proyecto. Gracias, Efe, igualmente. Y, bueno, amigos, eso sería todo. Este, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Este, igual les deseo todo el éxito al compa Kirris. Ya sabes, mi compa, siempre te da mi apoyo. Ya tenemos desde la secundaria que nos conocemos. ¿Tres años? Como trece años. ¿Recuerda, mi Kirris? Que tú ya le hacías la cantada y hacía, hacía cosillas, ¿no? En la secundaria. Estaba en inglés, reggaetón, en esa vez que de allí me conociste. Y yo decía, les dije, este chavo está chistosillo, pero si le echa ganas algún día, eso le puede dar para arriba. Y mírenlo, no cualquiera ha tenido este tipo de apoyo. No cualquiera ha estado en la feria cantando en casi todos los eventos. Hay muchas morritas que se me pegan como miel. Saludos para todas ellas, si me están viendo este video, a nadie niego, ¿eh? Es que a veces me salen señoras, ay, ¿quieres el jovencito que canta en la chueca? Le digo, sí, señorita, ay, ¿cómo no duermo con esa canción? Gracias. Y bueno, ¿alguien más que quiera decir unas palabras? ¿Pues no es por nada, pero especialmente para mi paya? El paya fue el que lo, el paya y el joven los han levantado y el compa Juango y la güera lo levantaron muchísimo. Por todos los memes que hicieron. Juan, fíjese, déjeme platico. Tres días y yendo a buscar patrocinadores, no fue fácil, ¿eh? Yo, fíjese, hubo veces que yo como que no tenía ganas, dije, nomás hacemos una discada y unas que vamos y ya, por el paya, vamos, vamos. Que conozco a este, a este gallo que se iba a apoyar. Y yo, no, pues es que se ve que viene de todo, no, sí, apoya. Y, y pues así se dio, el paya, que me estuvo que, eh, yo, vamos, vamos. Pues bueno, dije, bueno, hay chance, hay que buscar patrocinadores y pues gracias a ellos, este, se dio gracias a todos los que estamos aquí sentados, a toda la gente que vino, a toda la gente que nos está viendo a través de la página. Y, pues eso, de mi parte, eso sería todo. Algo más que quieran agregar. Dije, compa Payas, dijo, vamos a apoyar al Kirchner Norte. El que más le, pues, fue mi compa Juanjo también. Y toda la gente, pues, de Stain Alto, de la Unión Americana, de la de Nal. Los más speakers, pues, de mi compa, el Monchis, ¿verdad? También Monchis, también, este, él también es cantante. Y también, este, la mamá, dijo mi cuñadilla, dijo, vamos a, vamos a acompañar al compa Kirchner Norte. Vamos, ya lo vimos en este Stain Alto, vamos a acompañar. Le voy a conceder el micrófono al, al papá de, del compa Kirchner, a ver qué quiere decir. Nomás que no se va a agarrar como los políticos, eh. No, a mi muchacho deseo que siga triunfando, que vaya para adelante. Y que no, pues, que no se agüite, que todo salga bien. Y esperemos que todo sea un éxito. ¿Cómo ve? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. A lo mejor no me conoce, ¿verdad? Pero, pero yo, les doy las gracias a todos por apoyar a mi hijo. Es su sueño desde niño. Y nunca lo he dejado donde quiera ando con él. Y espero que así siga, que lo sigan apoyando. Gracias. Fíjense. Bueno, pero, ahorita que la mamá de Kirchner se habló de, de que es su sueño, todos son parte de un pequeñito documental que voy a hacer, de unos cinco minutitos, en donde Kirchner va a contar su historia de cómo comenzó, cómo se le ayudó. Y, pues, una pequeña escenita, un minutito de aquí de todos festejando el, el caldo loco, este, comiendo, cuando cantó en la feria, ahorita que cantó, todo lo que, todos los demás artistas que lo acompañaron, van a ser parte de ese pequeñito, mmm, documental, no es un cortometraje, va a ser un pequeño video en donde mi Kirchner, pues, le va a dar gracias a todos y va a contar su pequeña historia. Y ya. ¿Y no paga de su patada, no? Ah, sí, ahorita nos firmamos, nos formamos a darle su patada de la suerte. Más bien, él se las va a dar, para que les da, para que haya mejor. Sí, 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 para que tenga un pegue también. ¿Por qué no se las va a agarración? No. Entonces, ¿qué? ¿Ya había que oscurar? Usted llega famosa. Bueno, amigos, que nos ven a través de la página, hechos en alto, gente que nos acompañó. Bueno, gente de, de en alto, que nos ven de Estados Unidos, de todas las comunidades, muchas gracias por asistir al Kirchner Fez. Es más, mi Kirchner, usted despídase, como sabe. Bueno, amigos, espero que no se vaya la gente, porque van a bailar con las canciones que queda del ratito al Kirri Norte. Espero que bailen, porque no quiero bailos mañana en la farmacia. Hay aquí un marihuana hoy para los calambres. Y toda la gente que está allá, que está al fondo, vénganse aquí con toda la gente para convivir el rato que queda. Y espero que bailen. Y se los agradezco de corazón a todos, que me apoyaron, que no me dejaron solo. Muy gracias. Entonces, a ver, ahí traigo un mono, a ver quién va ahorita por ahí. Un mono para promocionarlo aquí y mi disco. Vamos a pasarle el micrófono también a un personaje que está aquí, que él estuvo también con nosotros. A Juanito Salas. Juanito, a ver. Bueno, muy buenas tardes a todo el público de aquí de Seinato y de aquí de... Al Paco Lineal. Yo tengo poco en este movimiento, pero aquí Alpaya le di las ideas para que hicieramos un evento como lo que estamos mirando ahorita. Y un tiempo lo he conocido también y me ha caído bien. Y pienso que él puede llegar a alto más arriba de mi disco. Muchas gracias. A todos el público de aquí de Seinato. A todos los que apoyaron su granito de arena, como les dije así de botana. Nada más que tal si les digo que quince mil millones y me dice, ya me quedo sin... Saludos a toda la gente que apoyó de corazón, a la gente que ahorita, a los que echaron en la caja también, y a los del bote ahí para los que todos faltan, pues un granito de arena, una monedita, no van a ser como la tía mía que gasta los centavos, ya el chicle está caro. Entonces, gracias a todos los de la Unión Americana, los que me han apoyado con los vestuarios, gracias también, a la de Nato, a toda la gente, a la familia Acuña que también me ha dado ahí detalles, y a todos, no voy a negar que faltó este, que me... A toda la gente que se metió al Facebook, la que tiene Facebook, porque hay una gente que no tiene Facebook, es que el celular está muy caro ahorita. Y salud para todos de corazón, su amigo el Kirin Norte, les agradezco a todos los que están apoyando y los que vinieron aquí, gracias. A todos, a todos.